Ya empezó, ya empezó, Cookie Reality Show. Dale, comparte, yo sé que te gustó. Cookie Reality Show. Cookie Reality Show. Trabajando en la Yuma. Trabajando en la Yuma. Dale, conéctate, pa' que lo consumas. Trabajando en la Yuma. Ay, pero déjame tu like y comparte, que ya empezó el programa. Trabajando en la Yuma. En este Reality Show. Bajado en la realidad de la vida americana. Bienvenido a otro capítulo de Trabajando en la Yuma. Hoy vamos a estar trabajando con una compañía de mudanzas. Y para sorpresa, la que se muda soy yo. Así que quédate a ver este video hoy. Hoy te limpio el patio, mañana pinto tu casa. Te arreglo el carro, aunque me embarre de grasa. Te friego los platos y te soy sincero. Trabajando tú puedes tener dinero. Cookie Reality Show. Trabajando en la Yuma. Trabajando en la Yuma. No se puede quedar dentro del camión ya para otra casa. Estas cosas, ¿qué es lo que se hace? ¿Los cosas delicadas? Aquí hay dos camas, vamos, para allá. ¿Has dado que es que está acá? No. Yo ya no sé si a todo el mundo le pasa, pero yo tengo una cantidad de cajas chiquiticas, yo no sé, que uno va armando, armando, y lo que tengo es un tropelaje de cosas que es increíble. Qué grande está el camión, menos mal, ahí me cabe todo. Yo lo que tengo es un huevo cuarto aquí y dos huevos salas chiquitos, así que no es mucho. Hay más cajas que otra cosa. Yo tengo cajas ahí hasta de TikTok que me han llegado, que no las he abierto. Pero ellos son rapidísimos. Ahora mismo llegaron y ya me despejaron un pedazo de la casa allá. ¿Y el perro, Cookie? Allá está. ¿Qué es lo que se hace? Sí, de último, tú sabes, porque si los llevo ahora, no creo que se puede hacer nada, pero bueno. Este negocio de las mudanzas utiliza mucha gente de ayudantes, es un negocio que lo hacen mucho los cubanos cuando llegan. Entonces, sobre todo cuando tienen papeles y eso, que no es el caso, esto es una compañía que lleva mucho tiempo. Pero siempre tienen una posibilidad ahí de ganar algo, hacer una mudanza. Después vamos a estarle preguntando al dueño de la compañía un poquito de cosita para enterarnos. El vestuario a ti te alcanza para lo que tú quieras. Aquí tú puedes emprender y llegar a tener tu negocio como lo deseas. Bueno, aquí la mudanza se hace como java de basura, porque es más rápido y más fácil. Y yo tengo muchos vestuarios. Sé que mucha gente va a empezar a dar chucho cuando vean el video con las bolsas de nylon, pero quiero decirle que no me importa. Miren, quería decirle que es muy importante cuando uno se muda rentar una compañía de mudanza, porque yo me he mudado. Esta es mi sexta mudada allá en Estados Unidos. Y la primera la hice sola con amistades y es horrible. Es mejor la compañía porque ellos te montan todo rápido, te lo bajan allá, te lo ponen donde tú quieras, donde tú le pidas, te desarman la cama aquí, te la arman allá, el televisor te lo dejan montar en la pared, todo es de verdad que vale la pena. Y esta compañía es muy económica. Yo me mudé la primera vez para aquí, de Miami para acá con ellos. Y ahora la segunda muda los volví a llamar. Y la tercera, la cuarta y la quinta, todas las que vengan. Mira, yo les puse los colores diferentes. Este es rosadito. Esto es que son cosas de los jabones. El verde son los paquetes TikTok que no he abierto. Este es de mi hija, el blanco. Y lo que no tiene lazo, me da igual abrirlo hoy que la semana que viene. Dime. Para lo que sea frágil, le ponga esto para nosotros saberlo. Pero yo no me acuerdo de lo que hay dentro de la jabón. Yo no me acuerdo ya. Cuando tú sientas que traqué acá, tú dices, ese es frágil. Ay, Dios mío. ¿Qué tienen todos esos bultos? Porque yo no me acuerdo de verdad. Bueno, esta fue mi primera casa. Esta fue mi primera house. Y la estoy dejando ahora. No deja de ser mi house. Pero bueno, ya cuando uno compra la segunda propiedad, la primera la deja rentada. Y entonces ahora, después que se haga toda la muda, tengo que venir a limpiar, a organizarla. Pero bueno, se queda la familia en esta parte. Y ya por allá, tengo otro espacito. Fíjate que él conoce a Júpiter y todo, él otra vez. Enseguida yo me di Júpiter, y yo ahí está. Mira, yo necesito por lo menos, yo creo que dos meses para yo poner todo esto en su lugar, porque hay demasiada acá. Mira eso. Ahí están todas las compañías de Estados Unidos. Amazon, TikTok, Best Buy, eBay. Dios mío. No, si él es buenísimo. Aparte, no sale de ahí. Él está trancado para allá. Sí. Para los que dicen, no, en tu casa nadie hombre. Porque no, mira, tengo tres ahora mismo aquí. Parece que aquí todo es frágil. Sí, casi todo. Yo me acuerdo en Cuba, cuando me mudaba, que uno metía las cosas en caja y cogía una soga y le hacía como un nudo así de esos de Pioneros Exploradores. ¿Se acuerdan? Aquí no, mira, aquí sí hay precinta. Me da un dolor, porque yo compro esas precintas para los jabones y son caras y ellos ahora le han dado precinta a todo eso. hoy te limpio el patio, mañana pinto tu casa, te arregle el carro, aunque me embarre de grasa, te friego los platos y te soy sincero, que trabajando tú puedes tener dinero, cuqui real y picho, trabajando en la yuma, trabajando en la yuma, dale, conéctate, pa' que lo consumas, trabajando en la yuma, ay, pero déjame tu like y comparte, que ya empezó el programa. ¿Quién se ha mudado y se ha llevado la olla reina, pero ya con comida dentro y todo cuando llegue? Mi mamá me dijo, bótale, hacemos nudo, yo bótale, si esto va en el maletero. No sé. ¿Por qué? Está en peligro ahí. ¿El espejo para dónde? ¿El espejo para el tiento? No, el de la cómoda esta, que se quita aquí atrás. Nada más ese espejo, sí. Nada más de verlos a ellos ya me canso. Aunque yo llevo una semana armando paquetes y cajas y todas esas cajas las meto solas. Dios mío, espero no mudarme más. La próxima que sea para negociar, no para mudarme. Aquí sí se prospera y el salario a ti te alcanza para lo que tú quieras. Aquí tú puedes emprender y llegar a tener tu negocio como lo deseas. Mira qué bien como ellos envuelven y todo el colchón en ese nylon. Ellos envuelven el colchón en el nylon para que no tenga, ¿sabes? Para que no se rompa ni se ensucie. Fíjate, esto es lo malo. ¿Tú crees que yo iba a envolver el colchón para llevarme? Pero eso iba para arriba la camioneta del primero que apareciera. Iba a llegar allá todo lleno de polvo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, está bien. Cuqui reality show trabajando en la Yuma trabajando en la Yuma dale, conéctate para que lo consumas trabajando en la Yuma ay, pero déjame tu like y comparte que ya empezó el programa trabajando en la Yuma en este reality show bajado en la realidad de la vida americana. El país de gastar. Y eso, no es nada. Eso es, en tanto, ni casualidad de nada. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Esta es un pila, chalamos. Ah. Oye, me fue. ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿qué? ¿Qué? Aquí le estoy haciendo café en el que por eso me está dando un poco de café. Pero no tengo vasos. ¿Sabes qué se me ocurrió? Para echarle el café. Mira esto. A ver. Mira, tuve que... De los pomos medicina. ¿Qué es? Y tengo una pila, así que voy a tomar coladita para el final. Déjame lavarle. Coladita medicina, yo. Nos fuimos para por San Lucy. Sí. Bueno, ya llegamos a la casa y aquí estoy con Ronald. Quiero primero agradecerle porque realmente esta es la segunda muda que me hace. Y que vengan muchas más, ¿verdad? Ya sí. Muy bien. Un placer siempre. Mira, una pregunta que todo el mundo siempre quiere saber. Este es un trabajito que hace mucho la gente cuando está llegando porque no hace falta un título ni tiene que hacer ningún tipo de... ¿Cuánto se le paga más o menos a un ayudante cuando hace una muda? Entre 15 y 18 a la hora. Depende de la experiencia, ¿eh? Mientras van aprendiendo, si ya después empiezan sin saber nada, ¿entiendes? Solamente a cargar las cajas. Ya después van aprendiendo a desarmar, a manejar el camión. ¿Te has encontrado a uno que no sabe ni zafar una cama? No, nada, claro. ¿Lo has tenido? Claro, que ande aquí, que eso es, hay que enseñarle todo. Pero tú los ayudes, los enseño. Claro, los voy enseñando. Ya después. ¿Y has tenido alguno que está muy flaco, desbaratado, que se canse y ya no quiere seguir? Y gordito también, que no pueden caminar, de todo. Sí. Ay, bien, bien. Señores mayores también. Sí. De todo, pero tú has tenido todo tipo de... Todo tipo, todo tipo. Qué bien. Acá hay siempre cubano. Sí, cubano. Sí, los cubanos hablan cubano. Claro. Jesús, él se llama Jesús. Jesús. Hola. ¿Cómo vas? ¿Qué tiempo llevas aquí? Un año y medio, más o menos. ¡Echa! ¿Y qué tiempo llevas en esta compañía con Ronald? Un año y dos meses, más o menos. No, entonces tú llegaste directo a... A trabajar con Ronald. Qué bien. Y él es súper bueno y eficiente, porque lo veo que no para. No se puede parar, no se puede parar. ¿Y te gustaría seguir siempre haciendo esto? Bueno. El día de mañana puedes hacer tu compañía. Claro, también. Todo cabe. ¿De qué parte de la mano tú eres? De 10 de octubre. Oh. La gente de 10 de octubre, Candela. Está bien. ¡Gracias! Pero tú quieres saber cómo es un almuerzo. Mira, aquí te tengo el pulóver. Vale, que tú vas a caer también hoy. Ay, sí. Para que veas cómo funciona. Ven. Ay. Mira, yo limpie esta casa ayer, yo sola, con una prima. No tengo fuerza. Mira, aquí estoy con él. Él no quería venir hoy. ¿Cuál es el nombre de él? José. Josué. Yo siempre, yo siempre voy a querer venir. Deja de preguntarte a ti, ¿en este trabajito le dan propina? Sí, muchas veces sí. Sí. Ay, qué pregunta más mala. Yo no tengo propina. Y muchas veces no. Qué pregunta más inadecuada. No, no, pero sí. Yo tengo propina. Ay, ¿para qué me preguntes? No, no. Obligado. Pero bueno, si estás conforme con el trabajo que te estamos haciendo. Pero mejor una propina, ¿de cuánto es? ¿Por qué? No, no. No, depende. ¿Dónde vas a dar? 100 pesos propina. Sí. 50, 30, lo que se pueda. Ya no me hables más, corta ahí. No, mentira. Ay, qué bien. ¿Y qué tiempo llevas aquí tú? Yo llevo dos años. Ah, dos años, qué bien. Ya tengo mi residencia y todo bien. Y siempre voy a trabajar con él. Yo sí siempre voy a hacer mudanza. Sí, sí. Ay, qué reno me llamo. Yo sí siempre voy. Para aquí, para allá, para acá. Ahora una pregunta, pero ya como cliente. Más o menos, ¿cuál es el precio de una mudanza? Depende de la distancia, de la cantidad de cosas. ¿Cómo es? Mira, el precio, como decir, inicial de una mudanza, por ejemplo, son 4.50. ¿Entiendes? Ahí te incluimos los hombres, camión, materiales para pagar tus muebles. Y como te tengo tu mudanza ahora para tus seguidores, te vamos a dar un especial. 4.50, te hacemos la mudanza y te ponemos el televisor en la sábado, en la pared, que a mucha gente le gusta el televisor, que nosotros también lo hacemos. Instalamos los televisores, los cuadros, lo hacemos todo completo. Pero, por ejemplo, es una mudanza en Miami, ¿entiendes? Ya cuando es, ¿sabes? Cuando es una mudanza a Orlando, Tallahassee, que hay Cora, ya sabes, tenemos que ver lo que tiene el cliente, ¿me entiendes? Ya, más o menos, pero ahí sí son diferentes precios, ¿entiendes? Y ahí también depende de la cantidad de cosas que tengas. La cantidad de cosas que tengas. Si hay un segundo piso, 36 piso, ya sabes. ¿Has tenido alguna muda con tantas habas de estas? Sí. ¿Sí? Sí, se ve mucho. No soy única. No, no. Y con esa pila de cajas de todos tamaños, chiquiticas, grandes. Eso es normal, eso es todos los días. Ay, qué alivio. Eso es normal. Tenía un sentimiento de culpabilidad. No, no me preocupes. Eso es todos los días. Todos los días vemos cajas de todo. Vemos nosotros aquí. Hasta motos, movidos. Hasta animales no quieren poner ahí también ya. Sí. ¿Y tú me vas a dejar los televisores ahí puestos ahora? En la pared. Claro, también. Ya. Ay, qué alivio. Tú vas a ver los cuadros, los televisores, lo que tú quieras. Sí, porque el único macho que hay en esta casa es el perro y él no sabe hacer eso. No había aprendido. No, con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, estás trabajando en la Yuma. Voy a trabajar, voy a cargar un poco de cosas para adentro. Una pregunta. ¿Ustedes traen el almuerzo, la comida y eso o el cliente les da? Sí, muchas veces traemos, sí. Pero a veces el cliente sí nos han comido. Hoy trajeron, ¿verdad? Hoy trajeron un poquito. Ah, una mentira. No, pero muchas veces sí. Ayuda a pedir pizza. ¿Ustedes no comen pizza? Pizza, pizza. Es lo que más nosotros nos compran, entiendes. Bueno, no es lo que pedimos, pero es lo que más... ¿Ustedes traen agua? Porque le dije varias veces, ¿quieren agua? ¿Quién agua? Sí, no, no. Siempre traemos nosotros, porque a veces los clientes no traemos agua. ¿Qué? Oh, ya. Comida también. No, ese no trae. Este yo tengo que traerle, este es mi hijo, este es el hijo mío. Yo le traigo pan y eso. Yo hago dos comidas, tres comidas. ¿Y tienen que parar a comer cuando están mudando para coger puestos? No, eso es en el viaje, en el viaje. No, aquí no se para nunca. No, pero cuando terminen, ahora voy a pedir unas pizzas. Pero no, comemos ya en el viaje, ¿sabes? En lo que vamos de una casa a la otra y van comiendo. Y esto es... Sí, es verdad, es verdad que no paran. No voy a la carga. Ay, Dios mío. ¿Aquí se pasa nada abajo en este lugar? Con carretilla para acá y carretilla para acá. ¿Ahora tú vas a ir con él? Ahora, yo no tengo idea de lo que hay dentro de las bolsas negras porque son negras. Bueno, si me pasó una cintica, pero... Yo no sé cómo estar 15 días abriendo bolsas negras. Que en Cuba, que te dicen cuando tú coges algo por fuera que dice que está en la bolsa negra. ¿No era eso? ¿Algo de eso? No, eso es de la bolsa negra. Ah, sí. ¿Qué pile bolsa negra tengo aquí? Mira, yo soy una mujer trabajadora. ¿Puedo poner el pilaquillo? Sí. ¿Y si se va por ahí para allá todo eso? No, no, no se va a ir. Tranquila. Hay que pagar eso, ¿no? Hay cliente, ¿eh? Lo ves. Ahí le quieren descontarte esto. Ay, hijo. Esto es jamón. Esto es de Navidad. Se queda aquí, yo creo. Esto se queda aquí. Déjame ver. Sí, esto es de aquí. Sí, esto es de aquí. ¿De nuevo? ¿Eh? No, yo sí. Yo no tengo miedo a eso. ¿Pero qué puedo coger? Aquí tú vas a ver loco. No, deja que vea la piscina. Él se cayó una vez. ¿Eh? Sí. Él se cayó una vez y poco se ahoga. No, no. Yo tengo famáticos, la cuestión. Sí, vamos a ver si aprende a nadar. Porque mira que se cayó y poco se ahoga en una piscina. Ah, sí. ¿Pero está ahí? ¿Es el puro truco? Sí, eso es para el primer cuarto de aquí. Espérate, ven. A dejarla ahí mismo, mami. Mete las cosas ahí, mami. El frío es. Para aquí. Aquí, que va a ser mi escritorio. Y aquí no hay luces. Este es el estudio. Y aquí está mi cuarto. Máster. Bueno, esta piscina hay que acotejar, hay que poner una pila de cosas. Por lo menos tengo adelantadas las aulas estas. Ay. Se ve así, así, desierta. Hay que ponerle cosas. Allí quiero poner una tumbona con una sombrilla. Hay que decorar aquí. Hay que pintar. Pero bueno, poquito a poquito. Litter by litter. Ay, sí. Hay un tomo aquí. Ay, mira que rico. Fácil cogí. ¿Ya me puedo sentar aquí? Ay. Ay. Yo soy anti-sol. Pero aquí abajo de este techito, yo feliz. Al tercer trago voy para la piscina de cabeza. Ay, qué tranquilidad, Dios mío. Es parte masiva esto. Y el jardín. Ay, tengo que hacerle algo al jardín. Tengo que buscar un chapeador. No, un jardinero. Para que te diseñe bonito así todos los canteritos. Porque están hiervados. Si tengo una masa de mango ahí atrás. Ay, a comer mango. Creo que me hace falta cuatro sofás como este, ¿no? para llenar el espacio. Voy a dar clases de baile aquí. A los gringos aquí del barrio les voy a dar clases. Voy a dar clases de baile para que aprendan a bailar salsa. Este cartel ya no hace falta porque esto lo está a la vez. No sé si alcanzará porque a lo mejor eso no es nada para ellos, yo que estaba a la comida, yo tengo que probar unas puñas, vamos a probar un poco, no vamos a probar un poco, vamos a probar un poquito de agua, y vamos a probar un poco, vamos a probar un poco, Esta me gusta a mí. ¿Y esta qué diferencia tiene? ¿La cámara se quiere decir? No, tiene una forma así como un youtuber otra cosa. ¡Ay, madre mía! ¡Esta no es pan! Bueno, Ronald, quiero agradecerte por haberme ayudado una vez más en la mudanza. ¿Qué le puedes decir a los seguidores míos que quieran hacer una mudanza? Yo les recomiendo siempre que hagan una mudanza con una compañía porque solo es una locura y más si eres una mujer con tantos maridos como yo. ¿Qué le puedes decir a ella? Señor Renato, un placer siempre ayudarlo, ¿entiendes? Es lo que dice ella, ¿sabes? Tenemos todas las condiciones, la práctica, tenemos todo. Mira, para los televisores tenemos las cajas, todo para amarrar. Solamente para mudarse no es solamente un camión. La gente dice, no, me voy a mudar y voy a rentar un camión y ya. No, no, esto no es un camión solamente. Aquí tenemos caja para los televisores, carretillas, sobas para amarrar, todo tiene que estar amarrado, todo tiene que estar bien seguro, todo para empagar los muebles. Ahora mismo, como le decía ella, tenemos un especial en Miami, 4.50, su mudanza y el televisor puesto, ¿ok? Ahora mismo, ¿entiendes? Así que, múdense ya, múdense. Apunten el teléfono y guárdenlo porque tú no sabes en qué momento te va a hacer falta. 786-557-4678, ¿ok? Yo ahora cuando me iba a mudar enseguida busqué, digo, ay, mudanza, mudanza y me salió ronalidad. Y en las redes como safe moving, ¿ok? Sí, yo te voy a poner un banner aquí con toda la información, apunten el teléfono y guárdenlo por si les hace falta. Gracias por la confianza. Gracias a ustedes. Un placer siempre, Bella. Música Música ¡Gracias!